Ricardo Panucio, él es el nuevo presidente del circuito, así que bueno, por ahí lo había llamado yo un poquito para que presentarlo un poquito, porque ya que tenemos eventos que se vienen que son varios y que ya hemos empezado a trabajar mucho también en ese circuito, así que bueno, a ver Ricardo que explique un poquito las carreras que tenemos programadas. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el presidente de la subcomisión, veíamos que hace poquito se renovó esta subcomisión y ya hay novedades con respecto a actividades en un sector donde siempre está, pero bueno, a veces no por condiciones climáticas o por distintas cuestiones, a veces no es tanta la actividad que se realiza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tal, buenas tardes. Bueno, estamos ahí trabajando con el tema de que ahora el primero de julio va a estar el Zonal, acá en San Carlos Sur, y bueno, tenemos una serie de trabajos que estamos haciendo, cambiando, cambiando lo que es los caños de sensores de la pista, hay que arreglar varias cosas, y se está trabajando también, que va a estar para, eso va a estar para el CAN, el tema de tribuna, que vamos a ver si podemos armar un que sea la mitad, que son 12 metros, que es más o menos para entre 350 y 400 personas. Excelente. Esto no se puede llevar a cabo, sino bueno, en principio está el acompañamiento y del grupo de gente que conforma en nombres la subcomisión, y muchos otros que no aparecen en la lista, pero que colaboran también desinteresadamente. Sí, en eso tenemos que estar agradecidos, porque siempre tenemos los colaboradores, por ejemplo ahora en el Zonal, después en el CAN, hay familias que están tres días colaborando, que eso es todo, la gente, nadie cobra nada. En eso tenemos que estar muy agradecidos, y sí, siempre hay uno a la cabeza, y después está todo el grupo de gente que todos colaboran, tanto sea en el trabajo de la pista, en el previo, que también hay que mantenerlo, y bueno, así que esperemos que salga todo bien y de la mejor manera. Exactamente. Hace rato que no viene el Zonal, ¿no?, por distintas cuestiones, más que nada las climáticas, ¿no?, a veces no es tan fácil entrar en las fechas del calendario, y qué bueno, porque el Zonal reúne muchos pilotos de San Carlos. Sí, eso es lo que también siempre nos cuestionaban los pilotos de San Carlos, y bueno, hubo dos años que no se pudo hacer por el tema de que estuvo la pista bajo de agua, y no había cómo compactar la pista, era por eso más de todo. Así que bueno, la gente que ya lo vaya apuntando al primero de julio, que va a haber actividad en el circuito. Sí, por lo menos ya está la fecha confirmada, el primero de julio, así que los esperamos a la gente de San Carlos a ver el espectáculo. Exactamente. Sí, no, yo con respecto a lo que decía Ricardo, también, así como se está haciendo la tribuna, se van a hacer varias cositas más, remover un poco la pista, pintar baños, bueno, un poquito también, aportar un poco todo lo que más podamos también del club, como lo hacemos con todas las disciplinas. Bueno, ahora les toca a ellos, estamos abocados un poquito a colaborar con ellos también, porque si bien habíamos tenido un gran problema de clima, creo que ahora estamos bastante bien, y bueno, trabajaremos para que el zonal se haga bien y el certamen argentino mejor, ¿no? Yo creo que, bueno, la directiva también siempre estamos ayudando en esos momentos, que son bastante complicados, como lo decía él, y mucha gente requiere, así que bueno, tratamos de poner un poquito de cada uno para que se haga todo bien, ¿no? El circuito, quienes por ahí no pasen muy a menudo, está muy lindo, tiene también marcada la pista, tiene baños y vestuarios prácticamente nuevos, lo que faltaba, ¿eran las tribunas? Sí, eso es siempre el reclamo que teníamos, por la gente que no puede ver a veces, se montaron todos en contra del alambre y no se puede ver, así que en su momento se había comprado lo que era, todo lo que es de la tribuna, serían las cabreadas, y ahora bueno, queda comprar todos los perfiles para armarlo, falta varias cosas, pero para el CAN va a estar, así que, y bueno, hay también que hacer un baño allá en el palco también, así que varias cositas que vamos a ir mejorando, para bien de la gente. Bueno, y ya nos trasladamos un poco a septiembre, cuando sea la fecha del certamen argentino, este año es muy especial para la institución porque cumple un aniversario también muy significativo. Sí, este año son los 40 años, sería del CAN, acá en San Carlos, y bueno, este año también va a estar lo que es la escena coronación de los pilotos, va a ser acá en el club Unión Progresista, que eso va a ser después de fin de año. Exactamente. O sea que la federación, el ente madre del CAN, bueno, ha dispuesto estos motivos justamente para celebrar, ya que Unión Progresista es fundador del mismo, y bueno, este agasajo también a ustedes. Claro, eso se va pidiendo con anticipación, y al cumplir los 40 años, la regional acá en San Carlos Sur, se le dieron la cena de coronación. Bien, exactamente. Y siempre se cuenta con alguna cuestión política, ¿no?, que también hagan eco de este aniversario. Nosotros ya estuvimos trabajando, hemos estado llevando nota turismo, lotería, de todos los sectores, como para ver si lo podemos dar de interés provincial, ya que somos fundadores, como decía Ricardo, de este certamen, y bueno, la verdad que llegar a 40 años a veces no es tan fácil, ¿no? Y bueno, y también hemos pedido la cena de coronación, que calculamos que sí, como somos fundador, así que vamos a tratar de cerrar un año lo más positivo que se pueda, ¿no? ¡Gracias!